Me robaste cual casino, haciendo barra de asesino, me diste daño así casino cantar monchino con la piba cenando en el chino, a mi compadre es arrugado por los chinos en el barrio ya va casi loco por su dosis, nuestro tiempo abriendo el culo a tantos cuchis esto es demasiado fácil, pa' mi no es difícil, encontrar la solución como montar el bici me come la ansiedad, vomito como Messi, la vida me da palo pero no entro en crisis los buenos se marchita como el Luis Falesis, traigo nuevos trucos como lo hizo Casey me siento grande cuando ya lo tengo escrito, me siento libre cuando fumo dentro del garito me siento rico sin tenerlo voy a ciento y pico, adelanto al panorama se van calentitos son tus besos niña, lo que necesito, cuando lo canto escupo oro ya no lo repito me siento rico por colabo, puta me hazme rico, déjame solo porque solo como más resisto pico salirme de la pista como Simoncelli, mi corazón gripado lloro penas con un boli como Dalí pintando líneas con el Dani, me siento asteris después de probar ese moli la vida pasa rápido y aún para los treinta, ahora pillo treinta G a treinta y cuenta al desierto daba yo, luego hacíamos cuentas, pero pasas de marrones cuando te das cuenta tengo talento, se pude como lo hace un cobre, ayer pobre, no quiero ver las lules ayer no tuve pa' comer derrapando un lunes, llegar a casa y escribirte aunque el ojo lo borre me correjo en la Francia, me río de esa furia, he enganchado una mente sucia un poco sin penuria, sube al DeLorean, gramos en la Nuria, yo la quiero y a Peoria yo mataría a quien borrara nuestra historia, ahora me ahogan pero tengo trayectoria fumo el triple, pierdo la memoria, yo no la chupo, ya me la chupa tu novia mira tu chorva que me suba las pastillas, porque ella derrelaba el de pedón plaza Castilla esa astilla no la saco por lo estallo, nunca ensayo, vienen los tiparios descuidado con lo que hablan por mi barrio, de mar en rojo voy a tejidos y escenarios yo soy un guarno, doy cortazo a raperos de daño, eres un perro y te rebaja por colabos porque algo como el pollo en los lavabos, yo soy el mismo, me la suda estar pegado como lo mismo venderías a tu hermano, o con los reales que en verdad te dan la mano